Para ser tucumano, de acuerdo al mandamiento Hay que tener la copla y el vino sangre adentro La gente de mi pago para empezar el día Remoja la esperanza en agüita de olvido Linda la tucumana, puntos de miel de caña Labio digo partido, melena de retama Y hermano del paisaje, siempre cambié de tiempo Querido de nostalgia, a tucumana he vuelto Antes de tus conciertos, en algún momento se escuchaba Una frase del chango Farías Gómez Algún tipo de antinomia lógica de los tiempos, de la tradición Y todo eso Sintetiza de alguna manera esto que te ha pasado Que venías de la tradición y del folclore Y querías ir hacia otro lado Sí, lo que el chango Farías Gómez dice Y que yo lo escuché y de movida pensé Es la explicación que yo tengo que tener para lo que hago Es que él decía que la música folclórica Estaba mal denominada como música folclórica Porque era una denominación que no le permitía la evolución Claro, irse modificando Entonces sí, yo pienso que yo hago música popular Y es como que la música popular no tiene límite ni fronteras En Tucumán la zamba crece como gramilla Y al hombre que la canta la tierra lo hace millar Si muere un tucumano no velan los cantores Con samba de tormenta y vida la de soles Linda la tucumana Con voz de miel de caña Labio digo partido Melena de retama Y hermano del paisaje Siempre cambié de tiempo Querido de nostalgia A Tucumán me vuelto ¡Gracias! 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 Gracias.